bienvenidos y bienvenida gente hoy vamos a hacer envíos sueltos así que vamos a la plaza almagro cita en bunles y sarmiento y desde ahí vamos a empezar tres puntos claves a la hora de hacer envíos sueltos puntualidad aceptación y tercero conectividad con esos tres ítems vos tenés asegurado una ganancia mínima y los premios 346 minutos más tarde y bueno gente estamos acá en el punto de salida de envíos sueltos y importantísimo esto marcar la llegada ni bien estás en el lugar si para tener el premio ya son y media así que vamos a poner si llegué y ahí vamos a esperar los viajes recordamos que poniendo la llegada al instante que vos llegas tenés un premio acá vamos a tener la pantalla de viajes la ganancia mínima actual por las dos horas que elegí para trabajar y los premios acá ya tenemos un viaje muy bien ok perfecto vamos a aceptar tenés dos minutos bueno por suerte tenía un viaje citó a la vuelta así que estamos llegando es importante marcar la llegada ni bien llegas al local para que te cuente como premio porque todo eso va a sumar al combo del viaje si tenés viajes de 400 y pico sí que bueno sumado con los premios va a sumar mucho más igual tenemos la llegada automática que nos confirma que estamos en el lugar así que ahora vamos a retirar el pedido bueno gente ya tenemos el primer viaje así que arrancamos hacia el domicilio b perfecto acá también tenemos el mapa vamos se encuentra también que los envíos son dentro de una zona determinada así que bueno vas a poder moverte tranquilo por una parte de la ciudad y hacer los envíos ahí bueno gente como pueden ver acá yo hoy salí 13 30 finalice 15 30 así y la ganancia base era de 2.400 yo gané 2.700 obvio que bueno la pase ahí por 300 pesitos vamos a cómo agarrar ahora los los envíos sueltos durante la semana hay muchísima cantidad de envíos sueltos así como pueden ver acá para hacer así que bueno hay ganancias promedios de 6000 de 4000 de 7000 todo depende de las horas que trabajes de 8000 así que bueno yo recomiendo que usen esta opción de rapiboy así pueden hacer más catitas bueno gente muchísimas gracias gracias